Vuelve la promoción, cuenta premiada, usted no paga nada, que le brinda la oportunidad de llevarse a casa toda su compra absolutamente gratis. Además, en el aniversario de Ahorrerá, por cada dos mil pesos de compra, un boleto para la rifa de veinticinco automóviles modelo ochenta y seis. Son más de trescientos millones de pesos en premios y las mejores ofertas en la gran fiesta de aniversario. Sí, porque hoy como hace veintiocho años, en Ahorrerá, ahorrará.